Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo y bueno, algunos ya reconoceréis esta pantalla, esta pantalla es de Evertail, sabéis que ya hice un vídeo en su momento, bueno, he hecho varios, he hecho bastantes, pero sabéis que siempre he dicho que Evertail es de mis juegos gacha favoritos y la verdad es que estuve haciendo una serie de otros juegos, la verdad es que estuve jugando a Braundas, Braundas me gustó muchísimo y de hecho fue culpable de que dejara un poco apartado a Evertail, porque siempre me gustaba más un poco la escena táctica, que podía ofrecer Braundas, lo que pasa es que luego al final, por falta de tiempo, pues al final los gachas siempre me acaban consumiendo y ahora que vuelvo otra vez, ahora que estamos volviendo de las vacaciones y vuelvo a empezar otra vez a tener tiempo, me estáis pidiendo muchísimo en los comentarios y demás que vuelva a traer Evertail al canal y aquí estamos, pues vamos a, ahora que tengo un plenio más de tiempo, vamos a ver si retomamos este juego y vamos a ver si le damos, sobre todo porque quiero comentar algún par de cositas respecto a gachas, muy probablemente vamos a traer más Evertail y vamos a traer muy probablemente, muy probablemente no, vamos a traer Landraiser Landraiser es un juego de combate táctico como el Fire Emblem Heroes lo que pasa es que siempre me habían dicho que era muchísimo mejor lo que pasa es que estaba solamente en Estados Unidos y no me gusta traer juegos de fuera de nuestra región entonces, pues al final, pues sencillamente, pues el sábado creo que fue de casualidad me llegó la notificación de que ya estaba disponible, lo está probando, lo está jugando, me encanta, es una pasada de juego y lo vamos a traer aquí al canal, ya hice un directo, lo que pasa es que lo hice con las prisas desde el portátil, estaba fuera, con el micro roto bueno, fue un desastre de directo luego no se me oía, me dijeron por el chat que no se me estaba oyendo pero a mí el chat no se me reflejaba, no se me reflejaba del directo, bueno, fue un desastre pero bueno, la cuestión está en que a nivel de gachas no vamos a seguir trayendo otros gachas al menos no es mi interacción ya tiene que de repente salir algo nuevo que esté total absolutamente espectacular de momento lo que vamos a hacer va a ser, vamos a retomar Evertail ya que como digo, me encanta vamos a ver si lo retomamos, terminamos lo que nos falta de la historia offline para poder abrir el capítulo de historia online vamos a tirarle a los eventos ahora mismo está parado el mantenimiento tenemos que tener competiente, hay que hacer aquí un pool de 20 lo que pasa es que estamos, no se si me va a dejar, mirar por lo menos los eventos no me deja estamos ahora mismo en una parada de mantenimiento de unas actualizaciones que están haciendo y no podemos verlo lo único que podemos comentar es una cosa que me ha llamado la atención y es que al parecer la gente de no voy a saber el nombre los que hicieron el juego quieren mover un poquito la escena competitiva lo cual está bastante bien y encaja muchísimo obviamente con el PvP a tiempo real que tiene este juego entonces vamos a ver si me deja un segundo a ver si lo tengo abierto por aquí y os enseño ya que están organizando un par de torneos lo han hecho es un torneo que están haciendo privado por Discord no ha podido entrar todo el mundo solo han entrado creo que son las primeras pruebas que están haciendo y a ver si aquí y como podéis observar estos son los brackets que tienen los torneos son dos están haciendo uno llamado King of the Hill y el Hunters Cup esta es la gente que ha tenido la suerte de poder entrar y participar y tienen tienen unas reglas que cumplir obviamente para poder para poder hacer para poder digamos jugar el torneo y la verdad es que está bastante bien porque os explico a ver si lo encuentro un segundo porque por ejemplo el King of the Hill o sea este que tenemos aquí es un torneo digamos digamos no es sin límite son 8 personajes con equipamiento no hay limitación la única limitación son 400 puntos y de equipo y bueno eso este va a ser un chorre de pay to win totalmente de acuerdo aquí se van va a ser un un sacavisas pero por otro lado tenemos el Hunters Cup que es lo interesante es lo que yo creo y si en este camino va a estar muy bien como hacer un segundo torneo en paralelo este torneo la diferencia que tiene con el King of the Hill es que va a ser también de 8 unidades también hay un coste de 400 puntos de límite la diferencia está en que no se pueden llevar ni armas ni accesorios y además los héroes tienen que ser héroes que se pueden conseguir a través del modo historia offline lo cual está muy bien porque es un torneo más accesible prácticamente a cualquiera no lo tengo todavía confirmado pero yo creo que esto es un poco el camino que quieren desarrollar quieren hacer los desarrolladores quieren ir trayendo más contenido pvp y que pueda ser interesante para todo el mundo habrá gente que obviamente pues querrá sacar a reducir sus SSR a nivel chorrocientos con sus hachas demoledoras y con todas esas cosas pero eso obviamente no está al alcance de todo el mundo solamente de las ballenas por otro lado sacar un torneo en paralelo que sea más accesible en limitación ¿de acuerdo? hace que todo el mundo más o menos esté en igualdad lo cual pues ya me parece cuanto menos bastante interesante la verdad es que como digo vamos a ver estos dos primeros torneos van a tener 1200 almas de soulstones de premio para el primero 500 para el segundo y 250 para el tercero algunos jugadores están en los dos torneos y otros solo están en uno y otros que se han apuntado no han podido no han podido llegar a apuntarse pero la verdad es que me gusta me gusta que la que la gente de Evertail quiera tirar por zigzagging zigzagging no me sale el nombre ahora quieran tirar un poco por este lado ¿no? porque querer potenciar un poco el lado competitivo del juego está muy bien insisto es una parte fundamental en un juego además el pvp pues es a tiempo real entonces y la verdad es que es cuanto menos bastante interesante entonces ahí os dejo las noticias yo estoy informando de cómo va si hacen algún tipo de vídeo stream alguna cosa así voy a ver si puedo cuadrarme para intentar verlo y lo podemos ver juntos y comentarlo y demás así que en principio pues en eso quedamos de momento la cosa vamos a quedar yo como podéis ver mis unidades está todo como lo dejé de la última vez el último vídeo que subí que si no recuerdo mal fue un pool que tiré que me salió a Berix lo tengo a nivel 1 que no lo he tocado no he tenido tiempo pero tengo muchísimas ganas de retomarlo y justo hoy que quería empezar a retomarlo a ponerme con él porque si estuve jugando ayer y antes de ayer pero como me encontraba con muy poquito tiempo solamente estuve jugando por esos eventos diarios el evento nuevo que ha salido ahora que hablaremos de él probablemente mañana en cuanto ya se haya acabado el mantenimiento y bueno el mantenimiento acaba esta noche pero esta no se no va a poder grabar y así que pues lo iremos lo iremos viendo así que nada sencillamente sirva este vídeo como una manera de decir a todos aquellos que están aquí por Evertail que les gusta mucho Evertail pues que seguiremos subiendo seguiremos subiendo contenido lo tomaremos en breve vamos a ver si nos tomamos con mucha fuerza y traemos pues más contenido de este que es un está claramente que es un jugazo así que ya sabéis que tenéis el botón de suscripción si no estáis suscritos el botón del me gusta vale porque eso siempre ayuda y apoya a saber de que os gusta todo este contenido y por supuesto pues podéis dejar cualquier comentario que queráis en la caja de comentarios y en la caja de descripción pues tenéis acceso a redes sociales etcétera al tanto un poquito de todo lo que se va de todo lo que se va cociendo así que yo creo que podemos dejar este vídeo vamos a ver cómo se va cómo van transcurriendo las cosas y nos veremos en el próximo donde la intención en principio si no pasa nada vamos a tirar por lo menos vamos a hacer los dos pulls del por 10 a ver qué es lo que nos sale y vamos a darle una vuelta a las unidades a ver qué podemos hacer con ellas y cómo podemos cómo podemos tirar hacia arriba y por supuesto también darle una vuelta al evento que está ahora mismo en curso que termina si no recuerdo mal creo que el 3 de septiembre y le vamos a dar una vuelta yo ya tengo toda la parte fácil la tengo terminada no ha sido de momento muy difícil lo estoy jugando en auto prácticamente y he empezado ya la parte difícil en dificultad difícil voy bastante arriba si no recuerdo mal y veremos a ver qué recompensas nos puede dar qué podemos conseguir le estamos echando un estazo así que si no pasa nada y todo va bien nos vemos mañana